Esta es la afirmación loco Esta es la afirmación Vamos pa' después, eh ¡Pues! Ya la cuchara ¡Ahí va! ¡Ahí va loco! ¡Ahí va loco! Vamos a la vacuta ma' ¡Ahí va loco! ¡Eh! ¡Para ganar el Proyac! ¡Ahí viene la aléxica detrás! Está re... Miren la aléxica y está re... ¡Eh! ¡Companyos! ¡Para ganar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para ganar ahí atrás! ¡Para mí está ahí atrás! ¿Qué es lo que ven eso? ¡Torre caseta! ¿Qué salió de eso?